amigos bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en el camino estilócrata debes aprender a volverte poderoso querido estilócrata los hombres poderosos son malinterpretados un hombre poderoso puede ser visto como un hombre que tiene el afán de acumular riquezas para lograr prestigio económico que le permita imponer su voluntad un hombre que considera al mundo como un campo de batalla el cual debe dominar alguien calculador que se mueve de acuerdo a los acontecimientos además el bienestar de la comunidad no le interesa se piensa que aprovechado y en el fondo puede ser considerado un hombre egoísta pero estas características no se aplican a todos los hombres poderosos en realidad ser un hombre poderoso es el que tiene un buen branding personal estilócrata el branding personal es una de las herramientas de comunicación más importantes para el ámbito profesional esto refleja el puesto que ejerces tu personalidad e incluso el éxito alcanzado y no es que seamos superficiales estilócrata es que así funciona la mente humana esto está avalado por la ciencia en un estudio se concluyó que la ropa que llevamos provoca cambios en la forma de pensar y percibir el entorno para ello se realizó una prueba vistiendo a un hombre con bata blanca de laboratorio frente a un grupo de personas ante esto el público asumió que el hombre era un doctor o un científico pues lo mismo sucede en el entorno profesional si luces como un hombre exitoso serás percibido como un hombre poderoso en resumen la manera como te vistes hará que tu imagen se eleve o se devalúe es por esta razón que es muy importante que los hombres sepan cuidar cada detalle para lograr una proyección poderosa y de alto estatus pero además de esto existen ciertas cosas que debes considerar para poder considerarte un hombre poderoso así que toma nota de lo siguiente 1 no te comprometas con nadie aunque muchas veces el compromiso es invisible se sabe cuando existe uno sabe quién está comprometido con un proyecto y quién no las personas se comprometen cuando realmente creen que es importante a menudo dan algo de sí mismos hasta que se sienten incómodos o deben hacer algunos sacrificios se interesan por las metas del grupo y por las personas del grupo para ser un hombre poderoso no necesitas liarte con nadie ya que lo único que importa es lo que puedes lograr tú mismo ser poderoso significa no perder tu libertad de independencia es por eso que debes evitar los compromisos y fiarte de tus propios méritos 2 no ocultes tu rabia las personas que de vez en cuando muestran su rabia suelen ser vistas como fuertes dominantes e inteligentes por ejemplo cuando un jefe evita conflictos para mantener contento a su equipo corre el riesgo de ser visto como débil e irónicamente generar aún más conflictos estilócrata el conflicto es inevitable por lo tanto no hay un punto real al querer huir de él maneja las cosas de la manera más racional y tranquila posible pero tampoco temas expresar enojo en términos de poder el enojo es al menos mejor que el arrepentimiento o tristeza permitir que expreses tu enojo no significa que tengas que ser despiadado significa que tendrás que demostrar que no te pueden mangonear 3 no intentes caerle bien a los demás hay ocasiones donde no ser visto como el más agradable puede ser mejor para generar respeto pero esto no significa que actúes como un ogro ya que debes tratar de llevarte bien con la mayoría de las personas sin embargo al mismo tiempo no podrás complacer a todos no tengas miedo de ir contra corriente y de ponerte en el lado malo de alguien si siempre te ajustas a las expectativas de los demás nunca conseguirás ningún poder o prestigio 4 trata a las personas con cortesía profesional para exigir respeto debes estar dispuesto a darlo el tiempo de la otra parte es tan valioso como el tuyo y tendrás que demostrar tu comprensión de ese hecho clave sigue la regla de oro trata a los demás como te gustaría que te traten no te gustaría que alguien llegara tarde a una reunión y que no te avisara con anticipación ni te gustaría que le hicieras un favor a alguien y que esa persona ni te lo agradezca si alguien que demuestra este tipo de comportamiento pierde tu confianza tú perderás la confianza de los demás si te comportas así 5 no hables más de la cuenta la gente poderosa intimida por lo poco que dice además de que hablar poco muestra inteligencia ya que entre más cosas digas más probabilidades habrá de que se te salga alguna tontería en sí lo único para lo que debes expresarte es para decir cosas concretas y directas que no te afecten en nada dar tu punto de vista sin trastabillar de esta manera los demás te verán con respeto 6 evita a la gente negativa la gente que no está bien anímicamente puede contagiarte con su desgracia estar cerca de gente negativa sólo traerá cosas negativas a tu vida evitando así que puedas prosperar tanto en el ámbito profesional y sentimental es por esta razón que aunque no te relaciones con muchas personas las pocas que te rodean deben ser gente feliz y afortunada recuerda que de igual manera debes proyectar positivismo y una buena autoestima amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima